¿Por qué lo arruinaste? Amigo, yo... De yo que estábamos en la universidad. No sabía que comprarían cerveza, lo siento. Oh, sí. Sí, eso es. Wow, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Pepto? Oh, diablos, alguien tiene diarrea. Oye, ¿qué haces? Deberíamos llamarlo Rea. Solo devuélvelo. Es para mi abuela. Oh, ¿es para tu abuela? Oh, cielos, lo siento, amigo. Oye, ¿lo quieres? Aquí lo tienes. Sí, lo llevarás encima. ¡Mómalo! Perra. Idiota. ¿Qué dijiste, Rea? No dije nada. Eso fue brutal, K. ¿Qué, estás llorando? ¿A dónde vas, rejita? ¡Oigan! Cuidado con mi auto. ¿Ya dejé a ese tonto ahí? ¿Qué? ¿Lo ven? Come su cena en la calle como un baguio. Esperen, creo que lo conozco. Es el imbécil que limpió mi tanque escéptico. ¡Oh, amigo! Eso huele a retrete. Se meten con el sujeto equivocado. El día equivocado. ¿En serio? Sí. Lárgate de aquí, perdedor. ¡No! ¡Haba ! ¡No! 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 ¡Maldición, culo! ¿Qué pasa? No puedes respirar. ¿Es todo, señoritas? Arriba aquí, vámonos. ¡Suéltame! Chicos, háganme un favor y sigan a este pendejo en Instagram, ayúdenlo a llegar a los 250 seguidores, se los agradecería.